... Muy buenas tardes, siendo viernes 9 de junio del 2017, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima culminaron la jornada en terreno mixto, es así que el índice de Sampi BVL Pro Select ascendió en 0,34% y cerró en 417,63 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, ellas son las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de 26.999.638 soles, siendo la acción más negociada de la sesión, la de Alicorp, con un total de 1.772.839 soles. En esta sección, Julio César Plácido, analista de mercados de la Bolsa de Valores de Lima, serán encargados de presentar un informe semanal en exclusiva para Bolsa TV sobre el mercado bursátil. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por cooperar en esta sección. Buenas tardes, Raspirina. ¿Cuáles fueron los eventos internacionales más destacados en la semana? A nivel global, los inversionistas se mantuvieron expectantes a una serie de eventos clave en Europa y Estados Unidos. En Europa, el Banco Central Europeo decidió mantener sin cambios sus tasas de interés de política monetaria. Mario Draghi manifestó que no planean subir las tasas de interés hasta mucho después de terminar su programa de Quantityism, el cual se prevé que durará hasta el 2018. Asimismo, el Banco Central Europeo elevó la proyección de crecimiento del PBI para la Eurozona de 1.8% a 1.9% para este 2017. Sin embargo, revisó a la baja el dato de inflación, de 1.7% a 1.5% para este mismo periodo. En el plano político en Europa, si bien Theresa May ganó las elecciones generales en el Reino Unido, no obtuvo la mayoría del Parlamento. Los conservadores obtuvieron 318 asientos, 8 menos de los que se necesitan para tener una mayoría absoluta. Por eso, May negocia el apoyo del Partido Unionista Democrático en Irlanda del Norte, a 10 días del inicio de las negociaciones por el Brexit. En Estados Unidos, finalmente los mercados tomaron con calma la comparecencia del exdirector del FBI, James Comen, ante el Senado luego de que la declaración escrita publicada un día previo no revelara mayores sorpresas. No obstante, Coney acusó al gobierno de Donald Trump de decir mentiras y difamarlo después de ser despedido. En el ámbito local, ¿cuáles han sido los hechos que han resaltado durante las semanas que nos pudieras comentar? A nivel local, los índices de Perú General y de Perú Selectivo avanzaron 1.5% a la semana, impulsados principalmente por el rally del cobre, que subió 2.6%, luego de que las exportaciones e importaciones de China en mayo crecieran muy por encima de lo esperado. Sin embargo, Morgan Stanley recortó su recomendación del país a susponderar, al tiempo que las investigaciones por corrupción pesan sobre las perspectivas de crecimiento económico. En el plan económico, el Banco Central de Reserva decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4%, en contra de las expectativas del mercado que esperaba un recorte de 25 puntos básicos. El BCR espera que la actividad económica se recupere en los próximos trimestres debido al aumento del gasto público y a los mayores precios de las exportaciones. La decisión además tomó en consideración un retorno de las expectativas de inflación muy cerca del rango meta y la recuperación gradual de la economía mundial. En el plano corporativo, Graño y Montero concretó la venta de su participación del 89.19% en GME a un monto de 84.7 millones de dólares. Esto es un múltiplo de 8.2 veces elevada de GME. Ante esta noticia, el valor arrancó el día miércoles con un avance de 9.9%, sin embargo, el alza fue contenido con una menor expectativa de que Graño y Montero podría beneficiarse de la inversión en infraestructura, con lo que cerró solamente con un alza de 3.3%. Muchas gracias, Julio, por tu participación en el programa. Muchas gracias, Perina. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 12 de junio inicia el curso de especialización, prevención y gestión de riesgo de lavado de activos, donde le mostraremos al participante las principales definiciones, modalidades, así como las entidades que previenen este delito. Para mayor información sobre este interesante curso, pueden ingresar a www.bursen.com.p Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Grupo Coril, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean mayor información, la encuentran en nuestra página web en www.bursen.com.p Y también recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes. Gracias.